Gustavo Adolfo Alcalá Mota, un barranqueño con 12 años, que hace parte desde ya de las escuelas del Club Los Millonarios. Alcalá logró superar los tres filtros y a partir de este año jugará los torneos de la liga con el cuadro capitalino. Los Millonarios hacen dos pruebas. En azul está el plan azul y el plan blanco. El plan azul es cuando uno dura tres meses en entrenamientos. Y el plan blanco es cuando ya uno empieza a jugar la liga. Entonces yo duré tres entrenamientos y a un otro decir me dijo, Gustavo lo necesito en plan blanco. Gustavo el año pasado jugó con el Club Barranqueños. Hoy su sueño se hace una realidad, al igual que otros jóvenes que visten la camiseta del ballet azul. Sí, me he visto, pero solo con dos, porque eran de Barranca. ¿Y qué te dicen? No, que como ellos van a Barranca algunas veces, entonces, que como están y eso, y como barranqueños. Ellos dijeron que los clubes que están allá están muy bien. El apoyo de sus padres ha sido fundamental para el crecimiento deportivo tanto en Barranca Bermeja como ahora en la capital de la República. Están orgullosos, me apoyan, mi hermano también. Gustavo Adolfo juega de volante y espera desde ya mostrar todo su talento y aportarle todo a los capitalinos.